Y ya pasó la medianoche, hoy se están cumpliendo 8 años de que asumiste como técnico de River. Un montón de tiempo para cualquier técnico y sobre todo en el fútbol argentino. Te quería preguntar qué balance haces y cuáles son las razones por las cuales te mantuviste tanto tiempo en el cargo. No creo que sea hoy el día para hacer un balance de 8 años en una sola pregunta. Es muy difícil hacerlo, porque son justamente 8 años. Hoy se cumplen 8 años, pasó mucho tiempo. Y eso es lo único que tengo para mencionar que 8 años en el fútbol argentino, con toda la complejidad de nuestro fútbol, sostenerse en un club como en el que estamos, al cual represento, que es de muchísima exigencia. Y a ver, si miro un poquito para atrás y veo todo lo que pasó, lo único que tengo para decir es que pasó mucho tiempo. Y que bueno, que acá estamos, seguimos estando, estamos siempre en la misma búsqueda del poder seguir creciendo, de poder seguir sosteniéndonos, que no es nada fácil, con tantos cambios, con tantas cuestiones que tienen que ver con la pertenencia. Y bueno, a veces no es fácil, pero bueno, más que nada le agradezco al club que me ha dado la posibilidad. Después no es fácil para nada sostener a un entrenador, más allá de si ganó o no ganó, seguir acompañando un proceso que se inició hace mucho tiempo y que sigan acompañando. Y agradecerle al hincha que sigue estando presente y que en cada momento y en cada partido reconoce ese sentido de pertenencia y ese cariño y ese afecto que te brindan. O sea, que es muchísimo el tiempo que pasó. Que seguramente cuando tenga que detenerme a pensar, el análisis va a ser mucho más profundo que hacerlo en este momento. Pero gracias por recordarme los ocho años. Gracias Marcelo, gracias a todos.